El merecedor Gloria, salvo mi vida perdida, alcanzo su misericordia, aunque no lo merecía. El merecedor de gloria, salvo mi vida perdida, alcanzo su misericordia, aunque no lo merecía. Tú me salvaste, mi vida cambiaste, me privilegiaste, aunque no lo merecí, me perdonaste. Le di tu nuevo, rompa mi ser, tuya es el poder y toda la gloria sea para él. Me entrego su Hijo para darme salvación, es una emoción, no lo puedo describir en una canción, es mucho más que una religión. Nada es igual a su perfección, me levantó cuando subo en el suelo y en el día triste fue mi consuelo. Le di tu nuevo, rompa mi ser, tuya es el poder. El merecedor de gloria, salvo mi vida perdida, alcanzo su misericordia, aunque no lo merecía. El merecedor de gloria, salvo mi vida perdida, alcanzo su misericordia, aunque no lo merecía. ¿Cómo no verte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no amarte? Si tu gloria está por todas partes. Yo te puedo sentir, lo tengo que admitir, sin ti no se puede vivir. Mereces la gloria, también la alabanza, por algún mundo perdido, vino a traer esperanza. El que me sostiene, eres lo que a mi vida le conviene, el que me salvó y el que pronto viene. ¿Qué te motivó haberme escogido y rescatar un corazón que has perdido? Le di tu nuevo, rompa mi ser, tuya es el poder. El merecedor de gloria, salvo mi vida perdida, alcanzo su misericordia, aunque no lo merecía. El merecedor de gloria, salvo mi vida perdida, alcanzo su misericordia, aunque no lo merecía. El merecedor de gloria, salvo mi vida perdida, alcanzo su misericordia, alabanza, 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 alabanza. El merecedor de gloria, salvo mi vida perdida, alcanzo su misericordia. El merecedor de gloria, salvo mi vida perdida, alcanzo su misericordia, alabanza, 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 alabanza.